¿Cómo está el cielo hoy? Vamos todos a mirar. ¿Cómo está el cielo hoy? Vamos todos a mirar. Estará caso soleado, bolas, nubes, llegarán. Caerán muchas gotitas y el viento soplará. ¿Cómo está el cielo hoy? Vamos todos a mirar. ¿Cómo está el cielo hoy? Vamos todos a mirar. ¿Cómo está el cielo hoy? Vamos todos a mirar.